¡Suscríbete al canal! Está saliendo, sí. Está saliendo, miren que yo mañana voy, pasado voy, perdón. Y si no hay sol, me van a tener que pagar todo, ¿eh? No, no, por suerte hay sol, vas a traer el sol porque la temperatura va a mejorar. David, un placer charlar con vos. Preguntarte, bueno, ¿cuándo llegás? Llegás el miércoles, ¿verdad? Sí, el miércoles en la noche llegamos y después, bueno, obviamente el día siguiente ya estamos probando y haciendo todo lo que tenemos que hacer para que la gente le guste como suene. Perfecto. Le contamos a la gente que te vas a estar presentando este jueves 30 en el Teatro Plaza a las 22. Bueno, con un tremendo show, David. Y decirle a la gente también que los amo. Ya que estamos. Y nosotros te vamos a vos, David. Que los amo, que los extraño, los extraño mucho y hace un montón que no voy. Bueno, tanto no, pero igual me encanta ir allá. Tengo mis amiguitos de los 12 años que viví. Así que bueno. Nos veremos otra vez. Es el show, David. Y literalmente, nos vamos a ver otra vez este jueves. Nos vamos a ver otra vez, exactamente. Esta es la idea de... Esta es la última vuelta de esto. Vamos a hacer... Después, creo que sí, vamos a San Juan, después vamos a Córdoba, vamos a Santa Fe, a Tucumán. Y ahí ya termina este show y ya arrancamos con la presentación del disco nuevo que está por salir en cualquier momento. Y se van a sorprender porque realmente yo me quedé con la mandíbula hasta el piso. Realmente. No puedo creer que a los 70 años que voy a cumplir, realmente todo esté sonando como está sonando y la banda está sonando como... Bueno, no voy a echarme la palabra, como la máster. Bien, David, porque a preguntarte por el disco de León y compañía, que la verdad que fue un éxito cuando lo lanzaste, se alzó con el Gardel a mejor álbum del año, ¿te esperabas tanto éxito? ¿Cómo fue toda esta experiencia? No, pero ni loco. Menos mal que fue a través de streaming, porque si yo tuviera que haber subido siete veces al escenario, no llegaba al último. Claro, no llegaba. Claro. Pero estoy, no, no, me dio una... más que felicidad, me dio una sorpresa muy... después de tanto tiempo que nunca me habían dado un premio. Estoy hablando desde que tengo 18 años y que empecé a tomar el pescado. Desde esa época hasta ahora recibí el año pasado, o el año anterior, perdón, estos premios. Estoy muy feliz, obviamente los tengo todos juntitos, a los gardeles que miran entre ellos, porque hay uno que es dorado. Entonces, nosotros medio como que están celosos, ¿viste? Así que vamos a ver si podemos ganar a algún otro en esta visita. Yo estoy muy feliz, chicos, les quiero decir que estoy muy contento, a pesar de que mi año pasado fue muy, muy, pero muy difícil. Estuve muy quebrado, estuve muy amustiado, triste por la ida de mi hijo, no sé si ustedes sabían, de mi hijo Taida. Y bueno, pero bueno, alguien que yo amo mucho, que siempre me enseñó, que es Prem Rawat, mi maestro. Don Isaac, que es muy increíble, diciendo que él ya estaba en mi corazón. Cada vez que yo lo quiera ver, uno que tengo que hacer es cerrar los ojos, respirar y pensar en él, y él va a aparecer en el distante. Y sucede, es que es increíble, pero pasa. Lo que pasa es que a veces nosotros no creemos en esas cosas. Pero, es verdad, el corazón obviamente no es el que es el que bombea la sangre, pero yo estoy hablando del alma, pero le decimos corazón nosotros, ¿no es cierto? La verdad que me ha pasado con, bueno, que lo hice como un ángel, que donde voy a tocar siempre anda rondando por ahí, lo puedo percibir, lo siento, lo siento. Porque voy lleno de felicidad cada vez que voy a algún lugar, a pesar de todo lo que está pasando en mi mundo, a pesar de todo lo que está pasando en la casa de cada persona que me está buscando, a pesar de todo, tenemos que recordar que estamos vivos. Y Dios no tiene nada que ver con la locura que hay en este planeta, es nuestro problema. Y va a ser muy difícil arreglarlo porque este mundo no fue hecho para problemas, por eso no hay soluciones. Esto es lo que yo veo. Y estamos todos muy nerviosos, discutiendo, y nunca llegamos al punto clave que es el gran abrazo entre toda la familia del mundo, no solamente Argentina y Mendoza y Rosario y todo. No, 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 yo estoy hablando del mundo entero, que paren la guerra, que paren los chicos estos, que lo único que saben hacer es usar armas, tienen 12 años y ya están disparando, nunca jugaron con un autito, arcoator remoto, qué sé yo, no sé, me parece que se nos escapó de la mano el mundo un poco. Yo hablo de mí, yo la verdad que tengo un gran entusiasmo de seguir cantando del amor y seguir cantando de que este mundo fue hecho para que nosotros la pasemos bien. La respiración que entra y sale sin que nosotros nos den cuenta un día no va a estar más. Nadie sabe cómo pasó con mi hijo, nadie sabe cuándo va a caer la espada y cuándo vas a tener que ir. Yo ya no estoy en el medio de la vida, parado en el medio de la vida, yo ya estoy un poco más allá. Por suerte David, tu música trae un poco de paz y nos recuerdan esos lindos momentos que hay que atesorar. Y vos recién decías 70 años, pero seguís sonando igual, uno te escucha y no han pasado los años. No, trato de cuidarme en lo que puedo cuidarme, en el sentido sí, viste, dejé de fumar tabaco, no tomo alcohol, no tomo drogas de las que he tomado. Me da un poco de vergüenza, pero igual ya soy grande, ya está, ya puedo decir todo. Y acá estoy, vivito y coleando, y bueno, con algunas cosas, obviamente, del señor grande, que me tuve que poner un marcapasos para el corazón, pero se llama sincronizador, es más grosso, es más impresionante. Porque yo tengo el corazón más grande de lo normal, yo tengo el corazón de Maradona, pero me quedo tranquilo porque Maradona se murió como tres veces y nunca se murió, viste. David, siempre supimos que tenías un gran corazón y bueno, si ahora este aparatito nos va marcando el ritmo, todavía mucho mejor. Siempre nos veremos otra vez, cómo ha sido tu vuelta a los escenarios después de estos años complicados que tuvimos por la pandemia, mucho más por las cuestiones que cada uno atravesó. Pero estar otra vez ahí, con el público. Sí, bueno, mirá, en realidad, normalmente lo que yo hago es esconderme atrás de mis nietos y de mis hijos cuando pasan estas cosas y yo estoy deprimido. Reunión de familia, siempre. Reunión de familia, mis nietos me hacen reír, jugamos, tengo ocho nietos, así que tengo como para divertirme un rato. Sí, de todas las edades. Y la verdad que cuando pasa eso, me zambullo en la pileta de amor de mi familia. Dice que ellos me entienden perfectamente y saben por qué yo a veces estoy por ahí. Pero lo que pasa es que creo que la vida de la mayoría de los artistas, yo digo artistas, para mí es músicos, pero hay artistas que son los que pintan, los que bailan, los que... En fin, que nos hace muy bien el hecho de tener este trabajo, porque tenemos la posibilidad de hablar, por eso hay que tener mucho cuidado cuando tenés el micrófono en la mano. Todo lo que quiero decir a toda la gente constantemente es que estamos bien, no se asusten, no nos asustemos. Tenemos una vida increíble, lo que tienen hijos, lo que no tienen hijos, lo que tienen esposas, lo que tienen hijos... Todo el mundo tiene una posibilidad inmediata de estar bien si simplemente dejamos buscar afuera y empezamos a buscar adentro, adentro de nosotros. David... Nos tenemos que conocer, si no nos conocemos nosotros, no vamos a conocer a nadie. Totalmente. David, recuerdo antes de... bueno, antes de enterarnos de la pandemia, de la cuarentena y todo eso, Cerú Girán estaba cumpliendo 40 años con la grasa de las capitales y me acuerdo de un video de ustedes, de Pedro Aznar junto a Charly García, ¿cómo fue ese momento? Ese festejo, ¿no? De tremendo disco. Sí, sí. Sí, sí, fue impresionante. No, bueno, Cerú, nosotros que estamos... nos hablamos constantemente, estamos en contacto, cada uno, cada uno está haciendo su disco, y nada, ahí estamos, si a un niño se da la posibilidad de grabar algo juntos, lo haremos, no hemos charlado mucho este tema, a pesar de que Cerú, creo que para los tres, es muy, muy, muy importante. Por eso no se puede tomar tampoco estar en el chiste y hacer simplemente un concierto o dos conciertos para ganar plata. Yo la verdad que para mí, yo sinceramente, le puedo decir cualquier persona que me conoce ahí, en Mendoza, ya me conocen, la plata, yo rojo. Mi señora me dice que yo no gasto plata, yo la rojo un poco. Bien. David, por último preguntarte, en este último disco, en León y Compañía, ¿quieras contarnos al menos de tres canciones o dos canciones, alguna producción en especial, que te haya movilizado más que otra, o que nos quieras contar algo al respecto? Mirá, no puedo desnombrar todavía a los invitados, pero les aseguro que este disco es mejor que el otro. Eso aseguro. Perfecto. Y es muy bueno, y los invitados son magníficos, no solamente porque cantan y son artistas importantes, son talentosos de otros países, sino por el corazón que le pusieron. Yo no sé cómo me conocen en otros lugares, no tengo idea cómo llegaron a conocerme, pero las cosas que me han escrito, y las gracias, y nada, las cosas bellas que me dicen, me hacen sentir querido, querido. David, muchísimas gracias por estos minutos con Paula, y todos, te queremos un montón, te lo decimos nosotros también, y también te queremos ir a ver, así que lo más probable es que nos encontremos allí en el Teatro Plaza. Yo también los quiero a ustedes, los amo, y tienen un trabajo hermoso que es avisarle a la gente que, por lo menos que yo, voy a estar por ahí. Muchísimas gracias, David, realmente ha sido un placer. Gracias a ustedes, chicos, y cuídense, y no se olviden de que están vivos, siempre la sonrisa es impresionante. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, perdónenme que le tome tiempo un cachito. Para nada. Pero, viste, si cerrás los ojos y respirás y sentís un poco lo que está pasando adentro tuyo, te va a poner muy, muy bien. Sí. David, muchísimas gracias. Abrazo, David. Los quiero mucho. Chau. Un abrazo. David Le Bon con nosotros aquí en Like a las 10 se ha cumplido un sueño. Muy bien, bueno, ¿estás más tranquila ahora? Sí, estaba muy contenta, estaba nerviosa, pero bueno. Ah, muy bien. Aparte, hablamos mucho más que de música, porque la música es mucho más que música, y creo que eso es lo importante, ¿sí? Sí, así es. Ya casi llegamos al final, nos queda el pronóstico nada más. Un poquito, ¿nos vamos a un corte? ¿Al corte o al pronóstico? No sé. Pronóstico, vamos derecho al pronóstico. Listo, pensé que era un corte, bueno. Abrimos la portita acá de Señaló para ver qué dice el Servicio Meteorológico Nacional, qué se espera para las próximas horas. Además, mucha música, mucho amor para el jueves en el Teatro Plaza con David Le Bon. Eso sí, damos la garantía, ¿eh? Totalmente. ¿Cómo va a estar mejor el disco que está haciendo ahora que el anterior? No sé. Eso es imposible. No sé. Bueno, pero él dice que sí. Imposible, pero bueno, le creemos. Es posible. Bueno, la máxima para este lunes, para lo que queda este lunes por la tarde, 15 grados parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Va mejorando, te decía Paula. Sí. Vemos el pronóstico del martes. Y sí, el martes, un poquitito más. La mínima 2, ya por encima de los 0 grados. La máxima podría llegar a 16 grados. Algo nublado con poco cambio de la temperatura. Y te regalo el pronóstico del día miércoles. No, a ver, ¿qué hay el miércoles? El miércoles, mirá. Qué lindo está, ¿eh? Bueno, 18 la máxima el miércoles. Es poca nubosidad con ascenso de la temperatura de dadas parciales, por supuesto, y se mantiene la inestabilidad en la cordillera. Perfecto. Bueno, el barco no se hundió. No, no se hundió. Y llegamos a Puerto. Tuvimos dos tempestades, pero funcionó. Llegamos, llegamos. Sí, llegamos. Llegamos, mirá qué lindo puerto que hemos llegado. Nos vamos tierra. Llegamos. Estamos, estamos. Sí, por supuesto. ¿Nos vamos? Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana, que tenemos otro programón, ¿eh? No se lo pierdan. Mañana, aquí, por señal. Cuídense. Chau, chau. ¡Suscríbete! Si te haces falta, quien te trate con amor. Si no tienes a quién, te hagas mi corazón. Si todo vuelve, cuando más no necesitas. Nos veremos otra vez. Nos veremos otra vez. No es tesoro en esta noche.